Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo vamos a dibujar un figurín muy sencillo de niña, vamos a ver todo este tema que es tan bonito, entonces lo primero que vamos a hacer será una línea recta en nuestro papel, vamos a utilizar esta vez simplemente trazos, no vamos a utilizar regla, quiero que estemos mucho más afinados en nuestro ojo, entonces bueno si quieres ver tutoriales desde el inicio con plantilla, te recomiendo que vayas a este sitio web haz clic aquí en esta tarjetita donde tengo compilados algunos tutoriales para empezar desde cero con diferentes plantillas y demás, si quieres por ahora vamos a dibujar a mano alzada, sin reglas, simplemente vamos a ir entrenando nuestro ojo, entonces lo primero que vamos a hacer será un círculo, yo en este vídeo voy a estar utilizando este lápiz, la idea es que tú lo vayas haciendo en lápiz, en lápiz normal, yo lo hago así también para que lo veas mejor y al final voy a delinear con un micropunto, puedes hacer aquí yo no te vayas a despistar por esta línea que hice en la parte de arriba, simplemente es una referencia para no pasarme de ahí, que no puedas ver el dibujo, pero la idea es que hagas una línea recta y en el inicio de la línea recta el círculo si, este círculo va a ser como la cabecita, a ese círculo le voy a añadir un poquito más pero poquitito simplemente para hacer como el óvalo de la cabeza, esta es una forma de hacerlo, a este círculo le voy a sacar la mitad si, lo puedo hacer al ojo pero también puedo rectificar con el lápiz donde está la mitad y fíjate que no necesito regla, esta sería la línea de ojos y por ende también donde empiezan las orejitas, ahora esta altura de la cabeza completa desde acá, voy a trazar una línea también para que sea más claro, esta sería nuestra primera cabeza, nuestra primera proporción, voy a tomar este largo y voy a pasarlo hacia abajo cuatro veces 1, 2, 3, 4, esa sería la proporción para una niña de alrededor de tres o cuatro años más o menos y entonces vamos a trazar las líneas como nuestra referencia voy a verificar que tú también puedas ver hasta los piecitos voy a subirme un poquito por acá listo, 4, listo, entonces ahora vamos a ubicar las alturas, vamos a sacar la mitad entre estas dos líneas es decir, la mitad de la segunda cabeza y aquí vamos a ubicar lo que sería el pecho de la niña ¿si? en la mitad recuerda y la tercera cabeza la vamos a dividir en tres partes también 1, 2, 3, y en dos tercios, es decir dos cabezas y dos tercios vamos a ubicar la cadera la cintura la vamos a ubicar en la segunda cabeza y los tobillos en la cuarta ¿si? esto es muy importante que lo hagas desde el inicio también para saber en dónde van las alturas ¿vale? aquí lo que vamos a hacer será una línea con una postura muy sencillita pero es un poco tres cuartos entonces vamos a necesitar que todo lo que esté a la izquierda va a ser mucho más corto que lo que está a la derecha ¿si? hablando como de las líneas horizontales, la cadera, el pecho, la cintura esto nos va a permitir que la postura se vea como debe verse ¿verdad? entonces, desde el cuello, desde esta parte voy a trazar una línea un poquito en curva hacia la parte de la cadera recordemos que la línea de cadera está aquí ¿si? esta sería también la línea de pecho y la línea de cintura la línea de hombros la podemos ubicar más o menos a un cuarto de esta segunda cabeza es decir, recuerdas que hemos sacado la mitad de esta línea para el pecho vuelvo a sacar la mitad para la clavícula ¿si? de hecho, me gustó también un poquito más arriba, puede ser un octavo porque a esta de los niños casi no tienen cuellito pues lo tienen pero no se ve tanto ¿no? y esta línea la vamos a hacer un poquito curva y en diagonal ¿si? aquí es donde te digo que ya necesitamos hacer que esta parte sea mucho más corta que esta entonces fíjate que lo que le he dado acá es un poco menos de la mitad de la cabeza aquí y a este lado va a ser la mitad de la cabeza o un poquitico más puede ser ¿si? igual al final vamos a ir estando rectificando todas las proporciones listo ahora entonces ya tenemos nuestra línea de hombros la línea de pecho debería estar paralela a esa línea de hombros ¿qué quiere decir paralela? que tiene la misma inclinación entonces voy a pasar la línea de pecho a donde corresponde que es este punto pero paralela ¿si? y la cintura y la cadera así recta en este caso entonces podemos ir haciendo como toda la línea de la parte izquierda del cuerpo en los niños pues no vamos a notar tanto lo que es la cintura podemos dejarla por ejemplo acá un poco pronunciada solamente como por referencia pero ya al final vamos a ir viendo pues que no se va a ver tanto ¿no? ahora para los brazos entonces voy a trazar un óvalo aquí justamente donde acaba la clavícula en ambos lados y para las piernas entonces desde este punto central voy a trazar una línea recta como en diagonal hacia la derecha aquí va a estar el tobillo lo vamos a marcar bien circular este tobillo fíjate que es más grande si ya has visto de pronto otros de mis videos donde explicamos estructuras también en figurín femenino o masculino vas a ver que estos círculos son mucho más pequeños pero en el caso de los niños los vamos a hacer más grandes igual la rodilla porque los niños pues no son tan estilizados son un poquito más rellenitos ¿no? entonces es importante hacerlo de esta manera si quieres aprender más sobre cómo dibujar diferentes figurines y cómo empezar haz clic aquí en esta tarjetita que vas a ver en el vídeo para ver otros tutoriales ¿listo? entonces en esta parte vamos a tomar la mitad entre estas dos líneas y hacia abajo vamos a marcar el tobillo y ahora necesitamos ubicar la rodilla la rodilla pues va a ser la mitad entre la cadera y el tobillo podemos como te digo ubicarla al ojo pero después podemos utilizar el lápiz para medir y pues sacamos la diferencia realmente la mitad estaría aquí ¿si? y para las rodillas también vamos a hacer un círculo más o menos grande por lo que te he explicado ahorita ¿listo? las rodillas entonces con las piernas las podemos unir por ahora como en línea recta y ahorita ya te voy a decir cómo definirlas mejor por ahora en línea recta ya sabes que me gusta enseñar con estructuras y para los piecitos entonces vamos a hacer dos líneas en diagonal fíjate que se baja se sale un poquito de la cuarta más o menos es como un octavo si es un poquito más abajo de la cuarta estas líneas en diagonal desde el tobillo voy a trazar como un triángulo mira un triángulo así como larguito que nos va a ayudar a definir mucho el pie como un triangulito ¿si? y ahorita vamos a definir bien cómo sería el pie ahora para los brazos entonces desde este óvalo que hemos marcado como el hombro voy a sacar una línea en todo el centro un poco curva acá va a estar el codo también mira que lo estoy haciendo grande y aquí va a estar la muñeca puede estar un poquito más arriba que la cadera en este caso en los niños ¿si? un poquitico más arriba de lo que hemos marcado la cadera y para el otro bracito también solamente que el otro bracito vamos a tener en cuenta que pues el cuerpo está un poquito girado entonces la medida de la cintura que también es la misma del codo va a estar un poco más arriba ¿si? igual la muñeca ¿si? para las manitos entonces podemos hacer una forma de trapecio como lo hacíamos con figurín femenino recuerda a propósito si quieres aprender más de diseño e ilustración de moda visita laurapáez.com y sobre todo suscríbete a este canal ¿no? entonces te decía en algunos vídeos hemos visto que podemos hacer una forma de trapecio para la mano para los niños es igual solamente que la mano es como un poquito más redondita entonces cuando hacemos el trapecio podemos hacer más bien como estas líneas redondas que es lo que voy a hacer acá aquí estaría como ese trapecio un poquito más redondito que no se nos vaya a ver demasiado grande la mano ¿si? y ahorita la vamos a definir igual acá un trapecio a esta mano la vamos a hacer como abierta ¿si? entonces acá van a estar los dedos si quieres para los dedos uno puede hacer como los espacios de los cuatro dedos y ahorita lo definimos mejor podemos unir en línea recta los brazos este brazo pues como está de tres cuartos se ve adelante pero el otro si se ve por detrás para que lo tengas en cuenta ¿no? por detrás y este si por delante ¿vale? bueno estando ahí entonces ya podemos definir un poquito más nuestro figurín de niño en la cabecita entonces quiero hacerle como un moño como una balaquita entonces voy a hacerle acá el moñito obviamente pues yo lo estoy haciendo como te explicaba en líneas rojas muy gruesas para que tú lo veas en el vídeo pero la idea es que tú vas a hacer todo esto a lápiz para luego pasarlo a limpio y aquí voy a hacerle una pañoletica que le cubre las orejas y la cabecita definimos bien como tip aunque lo veremos en otros vídeos en la carita la carita de los niños es mucho más redonda y todo se ubica más del centro para abajo ¿listo? ahora para el cuello entonces el cuello en la parte izquierda también va a ser más cortico y en la parte derecha más arriba como más largito ¿no? y lo que te decía uno puede como no hacerle cuello a los niños también para que se vean más infantiles también se puede hacer ahora vamos a marcarle también como un trajecito de baño a la niña entonces podemos desde la cadera hacia la pelvis como en la pelvis vamos a marcar esta forma como para el trajecito esta parte entonces como te decía no es necesario que se note tanto tanto la cintura vamos a hacerle acá lo que sería la sisa aquí estaría por ejemplo el cuellito todo el centro esto solamente lo hacemos cuando por ejemplo queremos hacer una plantilla para que no se nos pierda donde ubicamos el centro donde ubicamos el pecho donde ubicamos la cintura y los bracitos ya pueden ser entonces más redonditos o más rellenitos no tan rectos como lo hicimos en la estructura la manita entonces igual los deditos pues son como más redonditos también y más redonditos de pronto este brazo me ha quedado un poquito más grueso no quería hacerlo tan grueso igual acá cierto recuerda que el brazo está por detrás en este caso ¿no? para la manita entonces vamos a hacer acá ya nuestra estructura está el dedito y tenemos pues cuatro espacios en donde podríamos dibujar esa manita ¿sí? para las piernas entonces las rodillitas las marcamos muy bien cierto esta línea es un poquito curva hacia abajo aquí está la pantorrilla también entonces mira en esta estructura que hicimos del trapecio aquí estaría el tobillo este es el talón y aquí le damos un poquito de esta curva como para ubicar esos piecitos ¿sí? por ejemplo si quisiéramos como hacerle ya unas medias podríamos hacerlas ahí igual acá entonces está el tobillo está el talón vienes como en curva sigues la estructura y listo ¿sí? y la otra pierna entonces tenemos la rodilla bien grande esta línea más hacia adentro más recta y aquí la pantorrilla tanto está muy marcada entonces menos y listo ya tendríamos entonces nuestro figurín de niña si te ha encantado este vídeo dale like y suscríbete a este canal pero también recuerda que para mí es importante escucharte entonces dime cómo te fue con este ejercicio cómo te fue dibujando la niña y cuál fue tu dificultad nos vemos próximamente en un nuevo vídeo ¡Gracias!